Un 20% lleva de avance el proceso de reconstrucción de la consulta externa cuya inversión está valorada en 70 millones de córdobas. Prácticamente ahorita ya se hizo la demolición de toda la consulta externa anterior y se está procediendo pues a hacer ya las zapatas, hacer ya lo que es la preparación para hacer todo lo que es la colocación de hierro de que van a ser las estructuras de este edificio. Esta consulta externa se ampliará de 600 metros cuadrados a más de 900 y contará con más de 20 consultorios de distintas especialidades. Van a estar dando atención en las diferentes especialidades que atiende el hospital en áreas confortables, con salas de espera confortables y algo pues que también se está trabajando es en el confort de los pacientes, los familiares acompañantes, que esta área va a estar directamente a la salida de la rotondita, la entrada principal del hospital, pero también va a tener cercano a esa área, un área techada para que pueda tener estancia de familiares que andan acompañando a los pacientes y que puedan estar en una zona confortable esperando. Esta unidad médica de referencia nacional tiene más de 40 años de operaciones y poco a poco se le hacen mejoras, como la emergencia, los quirófanos y equipamiento moderno. A diario se atiende un promedio de 700 pacientes en las diferentes especialidades. Muy bueno, gracias al Señor, verdad, porque como dice su palabra, que Él produce el querer como el hacer en el corazón del hombre y eso es bueno, verdad, porque es para beneficio de nosotros, el pueblo que somos los que necesitamos todos estos servicios y yo digo que está muy bueno. Se prevé que la obra esté finalizada en el próximo mes de junio del año 2021. Celia Méndez Romero, TV Noticias.